No es lo mismo estar que quedarse que va, tampoco quedarse es igual que pararnos. Los que se pelean se desean. De ser cierto semejante dicho popular, Alejandro Sanz y Hugo Chávez estarían locos de amor. La última de sus peculiares demostraciones de afecto es la cancelación del concierto que el cantante tenía previsto dar en Venezuela el Día de los Enamorados. La anterior decisión viene motivada por las reiteradas dificultades e inconvenientes puestos. Por parte de diversas autoridades venezolanas, siendo la última de ellas la declaración de Alejandro Sanz como persona no grata. Lo suyo es una de esas historias de ida y vuelta que se prolonga desde hace años. Todo comenzó con unas declaraciones del cantante del Corazón Partío en el año 2004. Afirmar que no le gustaba Chávez y comenzar su calvario fue todo uno. El mandatario no le perdonó ese desaile público, esperó años y en noviembre de 2007 ejecutó por fin su venganza. Con todo vendido le prohibió actuar en Venezuela. Desde ese día nada ha vuelto a ser lo mismo. Alejandro le devolvía el golpe un mes más tarde. El escenario, un concierto en Miami. Ante un público extenuado, el cantante mostraba una camiseta que rezaba Chávez Chávez. O lo que es lo mismo, Chávez apesta. La nueva negativa del gobierno chavista a la actuación de Alejandro Sanz pone un punto y seguido a toda esta historia. Porque estamos seguros que esta relación todavía dará mucho que hablar. ¡Vivir es lo más peligroso que tiene la vida! Que digan por televisión que suelta un corazón que no es igual que peligroso. ¡Qué distinto! No es lo mismo, basta, basta, ni es lo mismo decir, opinar y poner o mandar las listas negras, las manos blancas, venas. No es lo mismo, lo gana que tiene, la gana no se decide, explico. Que hoy nadie quiere ser igual que Manterá, no es comunismo e instinto. ¡Gracias!